Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo Destapando Cosas de Shane Miren, aquí me llegó la bolsita de Shane Y la verdad, híjoles, tardo un mes en llegar Un mes, una semana o un mes más o menos Que supuestamente es muy rápido, no sé si a otro le pase Yo veo que todo el mundo se está pidiendo cosas de Shane Pero un mes, cuando normalmente en Amazon, en otros lados me llega el oro Yo entiendo que este viene internacional Viene de otro país, algunas cosas ya las tienen aquí nacional en México Pero la verdad se me hace mucho tiempo y cuando vuelva a pedir ahí Pues voy a tener que pedir con un mes de antelación Pues bueno, vamos a abrirlo No sé exactamente si le ponga pieza por pieza Pero en este video vamos a destapar todo, todo junto, todo lo que nos llegó de Shane Ok amigos, pues ya puse la cámara aquí arriba Disculpen si ustedes lo ven en la toma Vamos a destaparlo Todavía está por llegarme otra bolsa, otro paquete Que dije yo, ay que poquito, si yo pedí más Pero no, es que todavía va a llegar otra bolsa Así es que sacamos todo aquí Ah caray, yo no pedí ningún celular Y aquí se siente como si fuera un celular Todo esto fue lo que nos llegó Vamos a destapar uno por uno Ahí está, se abrió por los dos lados Y lo primero que vemos es Que no entiendo por qué venga así Viene todo de fuera Todo, todo de fuera viene Viene de fuera Pero pues lo primero que pedí fue un cargador para mi iPhone Precisamente este que está grabando Y bueno, vamos a meter todo como si viniera ¿No? Se supone que viene así ¿Por qué lo mandarían de fuera? No sé, no está ni cerrada la caja Les valió completamente cerrarla Miren Pero pues viene el cargador completo Esto es lo que viene Este es el unboxing Y vamos a ver cómo viene el cablecito Es el cargador completo con su cargador de carga Pero es obviamente Lightning a USB-C Pero el USB-C se conecta en el cargador No me acostumbro a voltear a ver a la cámara Disculpen Bueno, aquí está Y el cargador Que la verdad sí me hace falta Ahorita voy a poner a cargar el celular Que de hecho ya lo pusieron a cargar con otro cargador Y este se conecta aquí Obviamente es chafa Ya después haremos pues qué tal funciona ¿No? La entrada se siente pesadito O sea, sí se siente Pues no de calidad Se supone que es de 20 watts Ahí pueden ver Y viene su cablecito Un metro Y es exactamente como viene Vamos con lo que sigue Este lo dejamos al último Que es el más pesado Ya me imagino que es Debe ser una pieza que pedí Para hacer este tipo de unboxing Vamos a destaparlo Ah, me imaginé mal Ah, caray Van a faltar cosas Van a faltar cosas Pues son los audífonos Estos pirata De los De Apple Hijo Entonces no van a llegar las fundas Bueno, destapamos esto Súper barato Aquí te voy colocando Cuánto me costó cada uno Pues sí viene una caja Media chafilla Que por cierto Ya me pidió Otros Sony Y pues así viene Los materiales completamente De juguete Se sienten completamente De juguete Medio chafilla Esto pues me imagino Que se pone Se pone Aquí así Apretan muchísimo Están durísimos No, si me va a destrozar La quijada O me la va a acomodar Los materiales Se sienten muy Muy débiles Esto se siente así como No me gustó Todavía falta ver Cómo se escuchan Pero esto fue más o menos Lo que yo me Así se ve Su conexión Hay el cablecito Para conectarlo A la electricidad No trae cargador Que quedaron cortos En cable Y los audífonos Súper chafas Súper chafas Creo que son de lo que me regalaban Los reyes de niño Súper duros Y cuando los baja uno Pues quedan así Ahorcándote Pues bueno Estos son los audífonos Que me llegaron Vamos a ver Creo que esta es una pieza de mesa Este es el siguiente artículo Ah, no Tampoco Tampoco es lo que yo pensé Es la bocina Les voy a dar un spoiler Amigos Yo pedí unas fundas En Shane Para proteger mi iPhone El iPhone de mi hija El otro iPhone de mi hija El iPhone de mi hijo Y el iPad de mi otro hijo Hace un mes y medio Y miren Aquí se lo enseño Las mugres fundas Todavía no llegan Y ya se me rompió El primer celular Se supone que lo pedí Para que Protegerlo Y no llegan O sea Si se avientan otro mes En llegar Pues a lo mejor Aquí estaríamos hablando De ya dos iPhone rotos O tres iPhone rotos Se acaba de romper El segundo celular No se los puedo enseñar En cámara Porque es el que está grabando Porque quedó servible Pero este iPhone Que está aquí También se acaba de romper El que está grabando Esto de aquí arriba Entonces se rompió Este Se rompió este Y las mugres fundas Que se supone que van a proteger Todavía no llegan Lo último que me llegó Fue esta bocinita Que es una imitación También de una JBL Si no me equivoco Vamos a destaparla Esta si se siente maciza Ok Destapamos esto A ver Este si se siente macizo Se siente duro Ah si si hay algo más El cablecito Para cargarlo Que se ve que también Está larguísimo Mira Como 10 centímetros Más o menos Y quitamos la caja de aquí Vamos a destaparlo Y aquí está Cracks Aquí está el artículo Ah caray Lo moví Y se mueve algo por dentro A ver si acabas de escuchar Ya viene suelto Y todavía no lo destapo Bueno amigos Pues así viene Mira Por la parte de arriba Viene volumen menos Volumen más Play Pausa Apagar y prender La bocina Y M Por la parte de abajo Pues una gomita Y a su alrededor Viene así Miren Está todo abullado Se ve muy mala calidad La verdad Todo el mundo se compra En Shane Porque muy barato Pero pues a mi No me está gustando nada Y pues como nada Me están patrocinando Puede decir lo que yo quiera Vamos a prenderlo A ver si trae pila A su Bluetooth Mode A su ¿Qué pasó ahí? Se escuchó terrible Se escucha que está muy Sin nada de bajo Pura voz Pero de esa bocina Twitter A ver déjenme Conectarlo MB116 se llama Exactamente Si, si Horrible el sonido Horrible Se escucha horrible Y no es porque está enojado Con los de Shane Pero se escucha Horrible el sonido Me costó como 140 pesos Esta madre Pero la verdad Traje unas bocinas Que se escuchan mucho mejor En Mercado Libre Que están súper baratas También Que se conectan a la computadora De verdad no les miento Se escucha muy mal Mucha voz Pero a cierto sonido Se distorsiona Entonces no se escucha Tan recio Si tú le quieres subir Como a la mitad Si le subes más de la mitad Se distorsiona Entonces pues la verdad No vale la pena No se las recomiendo Se escucha muy mal Ya les traje el review De cada artículo Que en aquellas Que tengo en la computadora También se escucha Voz Pero una voz clara Bien Se escucha bien Este escucha una voz Al ahí se va Una bocina Que de verdad Se las acaban De quien sabe donde No voy a volver a comprar En Shane La neta no Pues te saca El apuro Pero la verdad No disfrutas El sonido Para nada Y voy a prender Estos de una vez Déjame calarlo P9 creo que se llama Ahí está conectado Ok Igual se escuchan feo Pero tienen mucho volumen Mucho volumen Pero se escucha feo Igual la mala calidad Que se escuchan acá Se escuchan Acá Traes pura voz Nada de bajo Y la voz que traes Con unas bocinas Que se distorsionan Si le subes A más de la mitad De hecho No llegan ni a la mitad Y se escuchan Ya muy recio En esta si se podría Disfrutar un poquito más Porque pues igual Se escuchan Mala calidad de audio Mal sonido Y pues aquí Hasta aquí Llegamos con el video Del día de hoy Sin más por el momento Me despido Recuerda Yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye Bye Bye